¿Miedo? Sí, todos tenemos algún tipo de miedo. El miedo es una emoción que sentimos provocada porque notamos un peligro. Es algo inherente al ser humano, es decir, está en nuestra naturaleza. Todos sentimos miedo. A lo mejor hay cosas que ya no nos producen miedo, como la oscuridad, y no dormimos con la luz encendida, o el miedo a que haya algo debajo de la cama. Pero hay otros miedos que siempre nos atenazan. Hay miedos que aparecen cuando vamos creciendo, como el miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo al que dirán o que pensarán los demás, miedo al compromiso y el miedo a la muerte. El miedo nos acompaña siempre. No lo controlamos, es algo que sentimos. Y por tanto, no se trata de no sentirlo, sino de superarlo. Somos miedosos, pero no nos dejamos dominar por él. Hay un miedo que aparece con frecuencia en nuestra vida, y que el demonio se encarga de tentarnos, y es el miedo a Dios. En esta redoración, podríamos hablar con Dios de dos miedos que tenemos frente a él. El primero es el que sintieron Adán y Eva, y con nosotros sentimos igual que ellos. Cuenta la Biblia que una vez que Adán y Eva comieron del árbol prohibido por Dios, Dios salió a pasear al jardín, pero Adán y Eva se escondieron. Dios les llamó. ¿Dónde estáis? Adán respondió, oí tu voz en el jardín, y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Cuántas veces nos ha pasado a ti y a mí que después de haber cometido un pecado nos llenamos de vergüenza? Y nos da miedo volver a Dios. Se mezcla una sensación de vergüenza, miedo, bajón, que nos hace, como Adán y Eva, huir. Nos da miedo ponernos delante de Dios y reconocer que le hemos ofendido. Como nos ocurre en otras ocasiones, cuando hemos tenido una mala nota, o hemos hecho algo malo en clase, o hay algo, lo que sea, que nos avergüenza, y decidimos no contarlo. Nos pesa el miedo al castigo. Nos imaginamos mil consecuencias negativas y, por tanto, decidimos negar aquello. No ha sucedido. Huimos del problema. Lo escondemos. Si lo pensamos despacio, esto no tiene mucho sentido. Dios lo conoce todo. Sabe qué hemos hecho, como sabía que Adán y Eva habían cometido ese pecado, y nos va a perdonar siempre. Pero nosotros decidimos huir. Preferimos no enfrentarnos a esa realidad. La realidad nos da miedo. La realidad en nuestra propia debilidad y en nuestra maldad. Y, por tanto, huimos del único que es capaz de solucionar aquello, de perdonarnos y devolvernos la felicidad. Pensamos más en lo mal que hemos hecho y menos en el perdón de Dios. Y por eso somos cobardes y vivimos de Dios. El segundo miedo que tenemos de Dios es de Dios mismo, de la imagen que nos hemos forjado de Él. Vemos a Dios muchas veces como alguien que me quiere quitar algo de mi vida. Y, por tanto, me da miedo que si me acerco a Él, tenga que darle algo de mi vida. Si te sirve de consuelo, Jesús también pasó por ese miedo. Jesucristo es verdadero Dios, pero es también verdadero hombre. Y, por tanto, como hombre, nos dice la Biblia que tuvo sed, que se cansaba, que tenía hambre, que se enfadó y que sintió miedo. Ese momento fue después de la última cena. Sabía lo que le venía encima y tuvo miedo. Se angustió, dice el Evangelio. Veía la pasión, la cruz, su propia muerte. Y era tan fuerte esa imagen que le pidió a Dios que pasara aquello, que no se veía con fuerzas de hacer la voluntad de Dios. Se puso a rezar. Le pidió a Dios que aquello no sucediera. Le superaba. Pero acabó haciendo un acto de abandono. Y venció su miedo. ¿Cómo? Porque confió en Dios. Y acabó su oración pidiendo a Dios que se hiciera su voluntad. Se abandona en Dios. La única manera de vencer el miedo es confiar. A ti y a mí también nos da miedo Dios y lo que quiere Dios. Vemos a Dios efectivamente como un intruso donde siempre que tratamos perdemos algo y por eso huimos de él. El problema de fondo es que Dios no es así. Dios no viene a pedirte nada. No nos necesita. No quiere que le demos nada. Dios no pide nada. Dios ofrece. Dice el libro del Apocalipsis. Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Dios está a la puerta de tu corazón y llama a tu puerta. Si no quieres abrir, él no entra. Pero él viene a ofrecerte lo más grande que hay. Él mismo. Él viene a ofrecerse. Por eso se ha hecho pan. Se ha ofrecido. Y está esperando a que lo recibas. Por eso te decía que en primer lugar Dios no te pide nada. En primer lugar Dios te ofrece todo. ¿Quieres recibirlo? Vence tu miedo. No te digo a que no lo sientas porque lo vas a sentir, sino que lo venzas. Igual que vencimos nuestros miedos infantiles y dejamos de mirar debajo de la cama a ver si había un monstruo porque es absurdo. Debemos ir poco a poco convenciéndonos de que es absurdo tener miedo a Dios. Porque es mi padre. Porque él ha vencido todos nuestros miedos. Decía el Papa Francisco que en la Biblia aparece la palabra no temas 365 veces. Como si Dios nos quisiera decir que todos los días del año nos quiere libres de temor. te animaría en este rato de oración a que identificaras cuáles son tus miedos. Que los hables con Dios y que consideres que eres hijo de Dios. Que hay algo más antinatural que tener miedo de un padre. Dios es tu padre y te quiere feliz. Es más, quiere darte la felicidad. Pero está en tu mano querer recibir ese don. Ante Dios siempre tendemos a huir. Y los que huyen es porque son cobardes. ... ... ...